Hola, muy buenos días. Ya estoy en el market. Le hice un pequeño video en el YouTube. Como siempre, con mis defectos y detalles, se me fue la cámara en un momento determinado. Pero bueno, no vale. Estoy aquí comprando algunas cositas. Ya compré jabón, compré pasta de edad. Quiero ahora salir a comprar las verduras y las frutas. Estoy en el espacio donde siempre compro el arroz y algunos productos para alimentarme. Aquí están las pastas dentales, los shampoos, los artículos de aseo y de primera necesidad. Un poco nerviosa. Las calles están llenas, me da miedo de contagiarme por COVID. Pero bueno, estoy aquí. Hola, Fadi. Buenos días, cariño. ¿Cómo estás? Déjame agregarte para saludarte. Que hoy no hemos podido hablar casi. Ay, se me aflojó. Se me aflojó la mascarilla. Fadi, ¿llegas o no llegas? ¿Te unes o no te unes? ¿Te agregas o no te agregas? Dale, que tú siempre quieres saber dónde estoy metida. Vamos a ver los vegetales. Y el mercado. La venta de pescado. Empiezan los jejes cuando no quieren ser grabadas. Y esto es una candela. Ellas preparan una mezcla de maní molido. Que a mí me gusta comérmela con azúcar quemada. Pero me da dolor en el hígado. Los productos en la calle siempre. Oye, hello. ¿Dónde está tu face mask? Aquí tengo a una de las que siempre está conmigo en el trabajo. Mírenla cómo anda. Sin mascarilla. ¿Habéis más? No se están cuidando. Ay, este está en candela. Ve aquí. Y eso que no ha empezado todavía. Es temprano. Déjenme ver. ¿Cómo es esto mi día? ¿Cuál? ¿Cuál es la clase? Los pequeños pedacitos de calabaza. Lo venden en trozos. Give me one and give me something for putas, please. Lo venden en trocitos. Give me one. Yes. Something for putas. Me dice que es cinco, pero no me quiere dar el bolso. El nailito. Si no me da el nailito, no es posible comprarlo. Ahorita le hice un pequeño en vivo. Desde el YouTube. Lo dejé en mi canal. Give me something for putas. Yes. Five, but give me something. No. Something for putas. Some back. No habit. Ok. No tiene bolsa, no puedo comprarle. Ella sabe mucho. Después ando con la calabaza regada en todo el bolso. Y no me parece. Salam alego. Ay, mi madre. ¿Cuánto es esto? Twenty. Twenty. You don't have four small. Aquí tiene la cebolla. Otra. Tenten. Tenten. Tú, tú, tú. Tenten. ¿Es mejor las de dos? Dos cebollas por diez de alas. Que vienen siendo cinco pesos en moneda nacional en Cuba. Que tres cebollas por veinte. Dices tú, dale. Un cebollino. Dos de alas. Un peso en moneda nacional cubana. Give me this. Give me one. Un cebollino. Para hacer la caldoza del día de hoy. Fadi, te estoy tratando de agregar y no entras. Thank you. Salam alego. ¿Cómo es esto? Esta se vuelve con problemas. No. No te preocupes. Esto es una locura en el día de hoy, señores. Ay, no puedo virar mucho la cámara para que no me llamen la atención. Que a ella no le gusta que la graben. Eh, ya. Muchas gracias, general. Ay, mi bolso. Mi bolso, mi bolso abierto. Aquí está el mercado. Esta es la parte de abajo del mercado. Viene siendo como media cuadra. Salam alego. ¿Puedo hacer un video con ti? Ahí. ¿No te ando con la canga? Eh? No. No es posible. ¿Ah? ¿Estás vendiendo aquí? Sí. Sí. Déjame ir. Déjame ir. La venta de pollo. El pollo aquí en Gambia es mejor comprarlo por caja que no, por kilos suelto. Las cajas te salen más baratas. Te vienen siendo de 12 a 14 dólares. Por cada 10 kilos de pollo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Tendalas? Dame una y algo para poner el poniato. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hasta la... Hasta la... Ciara Francis, saludos. Hasta la... Malekum Salah. Hasta la... Hasta la... Hasta la... Fadi, besitos, mi amor. Hasta la... Hasta la... Voy a cerrar, los voy a dejar para hacer en vivo tan grande, tan largo, y después nos vemos.